Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por estar en otro programa con nosotros, en el programa TABA. Queremos dar las gracias al Patronato de Cultura de Fuella Brada, queremos dar gracias también a la Asociación Sociocultural Bubi y también queremos dar gracias a EDIATV que entre todos nos están prestando el apoyo para que siga adelante el podcast. Queremos saludar a nuestro cámara sonido realizador, el que lo hace todo, a Moabavioco. Y hoy tenemos una entrevista con otra joven talento que tenemos para nuestra comunidad. En este caso vamos a hablar con Pilar Vielo, tu amo a todo. Perdona, pero es que se me ha olvidado poner el segundo apellido, ¿ves? Ya empezó. CAEFA, no te preocupes. No, pero hay que ponerlo todo bien. Pilar. Pilar Vielo, CAEFA. Tu amo a todo. No, 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 es que ¿sabes por qué yo hago eso? Porque yo, por ejemplo, yo soy Adolfo Abbasasa Pabonay, ¿no? Sí. Y yo siempre que hablo con la gente me dicen, ah, Adolfo Abbasasa, y dices, pero si tengo un segundo apellido porque es el de mi madre. Y el apoyido materno, que siempre se deja como de lado. Claro, sí, que siempre se obvia, por eso he dicho, no, vamos a empezar bien. Pues tenemos aquí a una joven en promesa, que es una psicóloga en el ámbito social, recién licenciada, y que tiene muchas expectativas para su futuro. Sí, bueno, sí, sí. ¿Cómo? No, no, sí, bueno, no, sí. Hay que decir, sí. Sí, hay que ser. Hay que ser, ahí, ahí, a saco. Sí. Bueno, ¿y cómo te dio por estudiar? Pues bueno... Psicología. Claro, o sea, la idea fue que yo siempre he sido como muy consumidora del true crime. Es todo lo que tenga que ver con casos criminales y demás, pero como que siempre desde pequeña ha sido desde un punto, fijándose un poco en, digamos, en el victimario, ¿no? En por qué tenía esas conductas, o más en lo cognitivo, y desde pequeña ha sido como que siempre le intentaba dar esa vuelta. Y entonces, a raíz de ahí, la típica frase de, haz de lo que te gusta tu profesión, y pensé en la psicología, que además tiene como más puertas y demás, y bueno. Hombre, está bien, así nos ayudas, pues estamos aquí un poco, yo poco menos, ¿eh? En general, en general la sociedad está necesitada. Sí. En este caso, ¿qué es lo que más te atrajo para...? O sea, lo que más te ha gustado de la carrera, lo que más te ha traído. Pues bueno, es cierto que me ha venido un poco ya a finales de carrera, pensando un poco lo que más me ha gustado, y ha sido más, digamos, que por profesores que me han como despertado un poco lo que tiene que ser el pensamiento crítico y el dar una vuelta a lo que realmente puede ser que importa. Entonces, pues digamos que ya incluso este último año ha sido como cerrar el círculo con todo lo que tiene que ver con lo social. Siempre había visto, pues, las patologías, pues en los manuales, el DSM, etcétera. Y ya este último año ha sido como, vale, vamos a centrarnos en el entorno, en cómo influye el entorno en todo lo que tiene que ver la cognición y la conducta, ¿no? No tanto las patologías en sí, cómo funciona cognitiva a nivel individual, sino cómo influye tu entorno en ello. Entonces, a partir de ahí ya fue como que me enamoré un poco más de la carrera. O sea que más o menos vas estudiando perfiles de las personas, ¿no? Ya no solo perfiles, justo lo que quiero empezar a hacer es ya fijarme en cómo influyen los otros perfiles en ese perfil. A ver, a ver, a ver. Es que como soy del siglo pasado del analógico. No te preocupes, también es verdad que a veces hablo como para mí, pero es cierto que justo hay como una rama de la psicología que se fija mucho en el individuo y no se fija tanto en todo lo que tiene que ver el alrededor del individuo, en la forma de forjar su ser. Entonces, yo me quiero también dedicar un poco a eso, ¿no? Cómo influye tu cultura, cómo influye tu entorno, tu condición política, económica. O sea, en las condiciones, o sea, más que la persona, en las condiciones que se ha creado dicha persona o lo que ha vivido dicha persona. Exacto. Ambas cosas también, ¿eh? O sea, tendré que tocar un poco todo, pero como también apelar un poco a eso. ¿Has realizado prácticas en algún... Sí, sí, sí. O sea, llevo ya, bueno, justo este año hice las prácticas en prisión, en prisión, pero es verdad que llevo interviniendo desde, bueno, hace dos años ya, voy a hacer dos años, en el ámbito penitenciario y la verdad es que bastante bien. Bastante bien. Bastante bien, sí, sí. Y de psicólogos, de libros de psicología, ¿qué escritor, autor es el que más te ha podido gustar, impactar, que hayas podido leer? ¿Obligada? ¿Y qué luego has dicho? Oye, pues mira que... Pues fíjate que... No me digas Freud, que es ese tipo. No, la verdad es que soy muy fan de dejar de coger a una persona e idealizarla del todo, ¿no? Creo que cada persona tiene como un discurso. No, pero no idealizarla, sino como decir... No, por ejemplo, Freud... Este tío tiene razón, ¿sabes? Como de verdad. Yo, o sea, no he podido leer Freud, he leído a lo mejor tres o cuatro páginas y he dicho, tío, esto te va a salir tú. Es muy denso. Pero justo Freud pasa un poco eso, ¿no? Que te coges, le coges entero y dices, madre mía. Pero sin embargo, si coges como aspectos que, de hecho, de ahí nace mucha parte de la psicología, dices, jolín, pues entonces por eso es muy difícil para mí hacerme un autor, ¿no? Porque he ido bebiendo de bastantes. Pero para mí un Freud podría ser como un Darwin, que todos le tenemos como en plan mecenas, pero luego a lo largo del tiempo hemos visto que han tenido un montón de fallos. Justo, justo. También un poco el presentismo, ¿no? Tener en cuenta la época en la que se dio un poco la idea de las teorías. Pero bueno, yo... Hay una psicóloga contemporánea que sí que es verdad que la escucho mucho y me siento como muy identificada con toda su narrativa, que es Elizabeth Clapés, que tiene una perspectiva ya más enfocada a lo que tiene que ver un poco con lo contemporáneo, ¿no? Porque a veces tú lees la psicología y dices, vale, está todo muy bien, pero ¿y ahora? Ahora con esto, con las redes sociales, con esta influencia, con tal, con un influencer que te hace no sé qué, hacer workpiece y demás, ¿cómo puedo yo...? No sé. Y como psicóloga... Fíjate, además que lo he dicho, genial. Como psicóloga y joven, ¿cómo ves el rollo de las redes sociales? ¿Tú crees que es tan peligroso como lo pintan? Yo, sobre todo, creo que es una herramienta, ¿no? Lo que pasa es que al final el sistema educativo es verdad que está creado un poco con las herramientas de antes y falta dar educación con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Hace falta apelar mucho al pensamiento crítico. Yo pienso que al final, como jóvenes, de repente aparece una persona que... Voy a poner un ejemplo así más cotidiano. Una persona que tiene un cuerpazo que entrena un montón y te viene y te dice, pues tienes que comer esto y esto y esto. Y esas personas dicen, pues si tienes el cuerpazo y no tiene ninguna formación de nada, ¿eh? Pero ves el cuerpo y dices, ahí adelante. Pues hay que empezar a apelar un poco y a educar a que lo que tú consumas tienes que darle una vuelta. Es decir, tú ves una noticia y simplemente, o sea, no tienes por qué quedarte solo con lo que ves en un medio. A lo mejor deberías contrastar con otros. Que no siempre se puede contrastar toda la información, ¿vale? Pero por lo menos sé consciente de que puede estar sensada. De que puede ser, ahí está, de que puede ser... Entonces eso es lo que veo que falta, que falla un poco. Y luego también que hay un... Siento que hay como una falta ahí de comunidad, ¿no? Se ha perdido un poco con las redes sociales. Como que todo el mundo está como muy pensando en sí mismo y de repente como que hay tantas historias y hay tantos estímulos que se nos olvida un poquito lo que, yo que sé, pues todo lo que vemos de conflictos bélicos, etcétera. Ya llega un punto en el que ya estamos un poco deshumanizando, ¿no? Las historias. Y eso también es lo que digo que preocupa también. Y está comprobado también en el tema de las redes sociales sobre el tema de los followers, quiero decir, que puede la gente crear dependencia a raíz de tantos followers que tenga como que tenga menos. Yo es que eso no lo entiendo por lo que te he dicho antes. Yo soy analógico. Y en mi época... No, 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 es verdad. Y en mi época, pues no sé, nosotros cuando quedábamos, incluso a lo mejor quedábamos de dos semanas o más, y decíamos, quedamos el día tal a las... Y ese día se quedaba a... Sí, y no necesitabas ni subir nada, ni tenías que llamarle 40 veces por teléfono. En este caso serían mensajes. Exacto. Por eso digo, o sea, por eso... Yo me explayo, ¿sabes? Yo me voy mucho. Por eso te lo preguntaba. O sea, ¿tú crees que es tanta la dependencia para los seguidores de... para vuestra juventud? Vamos, digo para vuestra juventud, porque tú eres joven. Claro. Es que ahí está el punto de... También el tema de empezar a aplicar lo que hemos visto antes a la sociedad de ahora. Antes, pues, lo que puede ser, pues, lo que se da en la comunicación, digamos, verbal, cotidiana, o no verbal, una sonrisa, yo qué sé, un momento de caricias o de lo que sea, que es una parte de refuerzo. Ahora, de repente, pues lo tenemos de forma online. Entonces, eso nos genera también un poco de adicción, ¿no? Porque al final, digamos que cuando yo te digo, ¡ay, qué bien te veo! Y o cualquier cosa, ¿no? Te genera, pues, unas hormonas, oxitocina, etcétera, que eso también se genera también con el tema de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que si... Digamos que si hay procesos de autoestima, ¿no? Que se basa mucho en ese tipo de refuerzos y no tanto en otros, y teniendo en cuenta de que ahora mismo las redes sociales, pues, que hoy en día te puede comentar quién sea y demás... Oye, que nosotros no estamos en cuenta de las redes sociales. No, 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 por favor. No, no, estamos aquí encima para eso, ¿sabes? Sí, sí, que vamos. No, no, yo soy la primera consumidora y también soy consciente de cómo me influye, ¿no? Pero yo pienso que es más ser consciente de todo lo que puede producir en ti y no tanto que sea aquí el, madre mía, voy a dejar de consumir porque esto es tal... No, simplemente ser consciente de lo que puede hacer. Es decir, sí, cosas... O sea, sí, el tema este de que si hoy me subo maquillándome, que si tal, que si, que si, que se puede hacer de otra forma. Digo maquillándome como en el caso de los tíos, el tema de que suben solo de redes sociales es machacándose en gimnasio. Justo. O sea, que... Luego hemos estado hablando que has hecho las prácticas en centros penitenciarios. ¿Te gustaría trabajar ahí? Bueno, ahora mismo te diría que estoy en un proceso un poco de duda, ¿no? O sea, al final es un entorno que a nivel psicóloga te nutre mucho porque encuentras absolutamente todos los temas que abordar. Tienes un microcosmos donde están todos los problemas de la sociedad en nada, un espacio reducido. Pero, precisamente por eso, pues es complejo, ¿no? Entonces, bueno, también me gustaría probar otras cosas, ¿no? También está el punto de ser joven y probar otras cosas, pero es verdad que por ahora sí que es verdad que me llena un montón. Y me siento muy cómoda ahí. Es una cosa muy normal. Yo tengo una amiga que también estudió psicología y trabajo social y estuvo trabajando en centros penitenciarios con menores. Y luego ya después cambió, ¿no? Pero se tiró, no sé, estuvo muchos años y se le veía, pues eso, como me estás contando tú, se le veía como crecida, como diciendo... Es que estoy haciendo algo, ¿sabes? Aunque estén ahí, yo estoy haciendo algo por ellos. Y era muy extraño porque era en una cárcel de menores hombres, no era de mujeres. Claro, bueno, es que la mayoría, el porcentaje de mujeres que hacen, o sea, que cometen delitos es de menor de una cifra. O sea, es muy poco. Entonces, claro, la mayoría de centros son masculinos. O sea, es muy complicado que... O sea, hay prisiones, pero en verdad la mayoría son masculinas. Entonces, bueno, yo lo que me encuentro es, pues eso, que sí, te sientes como que hay una parte, una parte, digamos, como dicen mis compañeras, un poco de, quizás, de ego, ¿no? De tú sentirte, ¿no? De que estás ayudando a alguien. Pero luego realmente hay como muchísimo diálogo de aprendizaje para ti misma. O sea, yo hay muchas cosas que me he replanteado a raíz de ir ahí, ¿no? Al final, pues hay muchas historias de personas, pues eso, que han tenido una situación migratoria o que son de segunda generación, etcétera. Y yo me pregunto que, pues si no hubiese tenido la educación o la suerte que he tenido, ¿cómo estaría yo? O qué discurso, o qué narrativa, o qué vida habría tenido, ¿no? O sea, que también está como esa parte de que te apela mucho a todo lo que has vivido. Una de las preguntas que te iba a hacer es que si, bueno, ahora que me has contado esto, que si estarías dispuesta a trabajar con personas en riesgo de exclusión. Totalmente. O sea, yo siento que es un colectivo, o sea, al final son colectivos a los que la mayoría de veces tendemos por, yo creo que en parte por protegernos y porque suelen ser como temas demasiado difíciles de abordar, a mi lado, a otro lado, ¿no? Por personas en situación de calle, por ejemplo, pues todo el tema. Pero luego me cuentas en el ámbito normal. Ahora vamos a hablar en los centros penitenciarios. Ah, vale, perdón, perdón. Pues a mí me llama mucho, digamos, esta población porque al final ves cómo opera muchísimo el estigma y todo lo que tiene que ver con la profecía autocumplida, ¿no? Que una persona te diga, pues eres un delincuente y al final termina siendo la pescadilla de amor de la cola porque que tú me has dicho que soy un delincuente termino yo comportándome como un delincuente, etc. Y además dentro de la reinserción está la reeducación, ¿no? Y ahí es donde pues entraría un poco yo y creo que realmente son personas que al principio, pues evidentemente como todas esas personas por las que han vivido tienen sus barreras, pero luego en algún punto como que terminan soltándose y terminan pues mostrando un poco dónde están las heridas que tienen, ¿no? De por qué. Y no has visto haciendo las prácticas, puesto que sí, a los has dicho en centros penitenciarios, ahí todo el mundo dice que es inocente, evidentemente, ¿no? Bueno, no. Pero no has visto a lo mejor diferencias con las personas de riesgo de discusión social que dices, pero si realmente por lo que realmente han hecho no deberían estar X tiempo o tanto tiempo aquí, ¿no te ha llegado a...? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que si te pones a excusar como la mayoría de testimonios y de historias, incluso personas que han cometido delitos quizás como socialmente asociados a graves, te das cuenta de que en algún momento han pertenecido a esos grupos de exclusión, ya sea por los estudios, ya sea por situación migratoria, ya sea pues eso, etnia, situación económica, entonces claro. Termina siendo como lo que te digo, la pescadilla que muerde la cola, ¿no? Pues porque... Y luego con el tema de las condenas, es que como no, al final yo soy psicóloga, es verdad que ahí ya se me va un poco, ¿no? Sí, 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 que no tienes por qué valorar, pero a lo mejor en el caso de... A lo mejor... Es que no te puedo decir, porque como no conozco, no sé, no te puedo decir. No sé si a lo mejor a los que... Bueno, no sé, es que no te puedo decir, no me voy a meter mejor donde, no sé, a ver si vamos a liarla. Porque puedo decir una cosa y dices, ah, pues no. Sígueme contando ahora en el ámbito de exclusión, pero ya fuera de los centros penitenciarios. Vale. Bueno, sí que es verdad que es como algo que quizás no le he podido abordar tanto, ha sido más a nivel reflexivo e incluso más teórico, pues por lo que te digo de haber especializado en psicología comunitaria. Yo lo que... Noto que al final son, pues eso, colectivos que tienden a en algún momento no ser escuchados, ¿no? Pues yo qué sé. Como nosotros, como... Eso es lo que te va a decir. O sea, no hace falta irse muy lejos. Claro, es que iba a dejar que acabases para decirte. Claro, es que no hace falta irse muy lejos para justo hablar, pero es que justo el otro día en clase lo hablaba un profesor, el movimiento de George Floyd, o sea, para nosotros ha sido un hito, porque yo como que veía, quizás a lo mejor estaba yo subestimando la situación, ¿no? Veía muy complicado que una persona blanca en clase estuviese haciendo denuncias acerca de cómo se tratan a las personas de cualquier hernia. Y este año he visto profesores, de hecho, bueno, tuve uno que estuvo viviendo hasta en Guinea, haciendo un trabajo etnográfico, y, joe, está a ese punto de... ese cambio que ha habido de haber escuchado una denuncia que, bueno, ya tocaba, ¿no? Sí, pero es un poco paradójico, ¿no? Porque yo, por lo que he visto y tal cual, o sea, en nuestra juventud, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de Europa. Ahora vamos a hablar... Sí, no, 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 porque nosotros ahora mismo estamos aquí, estamos en Europa, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Europa. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Reino Unido es que la juventud, la gente como tú, los jóvenes, pues ya no ven tan bien a los que ellos llaman, como pueden llamarse sus padres fundadores, llámese el almirante Nelson, el capitán Cook... Sí, están pidiendo que se quiten todas las estatuas y cosas así que han visto de la época de cuando han sido los invasores, de los colonizadores. Sí, 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 es muy fuerte, están en contra... No tenía ni idea. Sí, pues están en contra de eso. Pero luego, lo que digo que es la paradoja, cuando llegan las elecciones y cosas de estas, esta misma gente joven a los que votan en Europa, en el Reino Unido, es a lo que llaman ahora aquí extrema derecha. Por eso te digo que esa es la paradoja que veo yo, ¿no? O sea, tú ahora mismo miras ahora lo que ha pasado en Europa y en las elecciones europeas, y los que han ganado son los de la derecha, que quieren unirse a los de extrema derecha. Si te pones en el caso del Reino Unido, los que están gobernando son los del UKIP, que es un grupo de extrema derecha. Son de extrema derecha, directamente. De hecho, mira la... O sea, te estoy diciendo que los jóvenes están diciendo que sí, que se portaron muy mal en hacer esas tropelías que hicieron por el mundo y todo esto, pero luego, además que ha salido la noticia hace poco, están deportando a gente a... ¿A dónde? Era Uganda, me parece, ¿no? ¿Uganda o Uganda también? Sí, están deportando gente... Bien, africanos, da igual. No preguntan, ¿eres negro o te vas Uganda? ¿Sabes? O sea, te meten en el avión y... Da igual que cuando sea tú... Sí, sí, tú vas y tiras y tiras para allá. Por eso te digo que es una paradoja. Es una paradoja. Claro. O sea, estás aquí... Aquí pasa lo mismo, no sé. Tú... A mí me da igual, o sea, porque cada uno puede sentirse como quiera, ¿no? Tú puedes ver aquí a... Un montón de chavales aquí que están, ah, sí, de guay, que sí, porque... ¿Y esto? Y luego le ves a todos con... Por eso lo digo, con la banderita de España. Te estoy diciendo la juventud, porque es que los veo por la calle. Pero, claro, ¿qué juventud estamos hablando? Porque... Da igual. Claro, pero es que para mí como que no da igual, ¿no? Al final... No da igual. O sea, es juventud, es... O sea, me refiero, es decir... O sea, la misma juventud que... Puedes quedar tú con ellos a tomarte un refresco en cualquier sitio aquí, tranquilamente, y se lo van a tomar y van a estar hablando contigo perfectamente, pero luego tienen, pues como todo, su cara B. Ah, ya, totalmente. Totalmente. Pero, claro, ahí está el punto de... O sea, ¿qué historia de vida has tenido tú, no? Y cuánto te quieres implicar y cuánto te quieres mojar y si miras a otro lado o no. No es necesario. ¿Qué tipo de vida has tenido tú? Sino las historias que te hayan contado, que realmente son las que van trascendiendo y son ellos los que se lo van creyendo. No es el tipo de vida. Claro, el estilo de vida... O sea, cuando yo digo la historia de vida, también entra, pues eso, todas las experiencias que has vivido tú o que has ido, pues, de forma vicaria, que alguien te ha contado, que tú has visto en los medios de comunicación... Claro, yo te digo y hablo en todo tipo de clase social, tanto desde la más alta hasta la más baja. Te pones a preguntar, bueno, ahora mismo hay un rollo con los bulos que hay sobre los extranjeros y los inmigrantes, sobre pensiones, que es muy fuerte. Por eso te digo, ¿sabes? Ya, bueno, también lo que compensa no... Claro, por eso te digo que puedes estar tú yéndote a tomar el refresco con tu amiga en este sitio y luego te va a soltar una cosa de estas y te vas a quedar así mirando, vas a decir, tío... Bueno, independientemente, no sabíamos todo eso. En el caso de las personas en riesgo de exclusión, cuando digo personas en riesgo de exclusión, no solo hablo del ámbito de los bubis o de los inmigrantes, sino hablo en general. ¿Tú crees que las mujeres lo tienen más difícil? A ver, es que yo considero que sí. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una mujer negra, ¿no? Tiene la condición de que es mujer... Es que te adelantas a mis preguntas. Perdón. No, sigue, sigue. De que es mujer y de que es negra. Entonces, es que me pongo a pensar, e incluso hay un punto en el que te ponen los pelos de punta, ¿no? Que es lo que pasa con todas las expectativas que tiene la mujer, ¿no? De cumplir todos los roles, todos los estereotipos de género, ¿no? Estar perfecta, cuidar tu casa a la vez, mantener tu trabajo, etc. Todo el doble piensa que tiene ser mujer constantemente. Y luego, aparte, imagínate, pues eso, también pertenecer a la comunidad negra y tener como todo lo que tiene que ser, o sea, lo que se nos... Digamos, se nos apela un poco a la comunidad negra. Es como que se juntan esas dos cosas y me parece, pues, bastante complejo, ¿no? Pero sobre lo que dice nuestra comunidad negra, ¿cómo nos ves? Como en tu parte de psicóloga, ¿cómo nos puedes llegar a ver? ¿En general? Sí. Yo lo que veo realmente es como que... Hay un punto en el que de repente tenemos como... la necesidad, ¿no? Podría incluirme, ¿eh? De, bueno, soy negra, entonces tengo esta profesión, tengo que ser la mejor, tengo que destacar, porque es que yo no solo estoy hablando de Pilar, estoy hablando de la comunidad negra. Entonces, de repente tienes como un montón de presión, un montón de, digamos, de cosas que deberías hacer, ¿no? Para llegar a ser exitoso, que a lo mejor una persona blanca no tendría, ¿sabes? Y que no tendría por qué pensar. Entonces, está ese punto de exigencia. Luego, bueno... Bueno, yo es verdad que, la verdad, con la gente que tengo alrededor, ¿no? Como que tengo mucha suerte de que son personas que son muy conscientes de todo lo que hay a nivel social y que, a pesar de estar aquí, no hacen como una mirada de, no existe esto en mi país de origen. Y entonces, pues, quizás tengo un punto de vista más sesgado, ¿no? Pero, bueno, luego ya está lo que veo en redes, que ya es como... Pues, bueno, al final cada uno tiene, pues, lo que hablábamos antes, en función de lo que le han contado y su experiencia, pues, tiene sus opiniones y ahí no entro tanto. Lo que sí que entro es ese punto también un poco de siempre vernos como con esa exigencia, incluso en el ámbito, o sea, con todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Esa... Otra pregunta que me ha adelantado. Sí. Te iba a hablar sobre... Perdón. No pasa nada, pero si para eso estás. ¿Ves? ¿Ves qué inteligente es? Que lo tiene todo calculado. Y eso que no ha visto las preguntas, ¿sabes? ¿Qué piensas sobre el racismo de los negros? Negros racistas. ¿Qué piensas de ello? Yo luego voy a dar mi opinión, ¿eh? Pero quiero que conteste. Entiendo que... Racismo, entendiendo, hacia los negros. No, de los negros. Negros racistas. ¿De los negros hacia los blancos o de los negros? Negros racistas en general. Da igual. Una persona racista, independientemente, la raza que le caiga bien o mal. No vamos a decir ningún tipo de rata. Estamos hablando en general negros racistas. Bueno. A ver, es que hay un punto en el que el discurso se tiene que caer un poco, ¿no? Si yo al final estoy intentando apelar constantemente de tener unos derechos latentes, ¿no? En la sociedad, cero discriminación, ¿no? Pues igual se puede caer un poco el discurso a la hora de discriminar a otros colectivos. ¿Pero tú crees que hay negros racistas? Yo creo que hay personas que tienen prejuicios sobre determinadas razas, pues como todo el mundo. También te digo, ¿eh? Yo no diría... Y etnias. Ahora me voy a mojarlo. Yo no diría prejuicios. O sea, yo estoy cansado de que nos digan esto. No, es que vosotros los negros también sois racistas y tal. Y yo lo que suelo contestar a todos es decirle es que los negros no somos racistas. Lo que pasa es que los negros llevamos 400 años o más años que se nos ha ido maltratando. Lo que nos pasa a nosotros es que estamos cadreados, estamos enfadados, estamos mosqueados, pero no somos racistas. Esa es mi opinión. Y, o sea, ¿tú crees que... Digamos, ¿no? No sé si quieres apelar un poco más a tu persona o en general. Todas las circunstancias, ¿no? De las que nosotros nos hemos sentido, pues eso, que tenemos rabia, que tenemos ira o lo que sea, ¿se pueden extrapolar a todo el mundo? O sea, ¿se puede extrapolar a todas las personas? O sea, ¿qué piensas eso? No, ahí no. Y entonces, ¿cuándo hay algún negro que lo extrapola a otras cosas? ¿Cómo lo apoyas tú? ¿Cómo lo ves? No, no, no. Es que ahí va lo que te digo. O sea, porque es que tú puedes... O sea, puedes hablar mal, puedes llegar y decir... Ah, pues este es tal o cual. Pero es que tú ten en cuenta que nosotros vivimos lo que llamamos en una diáspora, ¿no? Y nos hemos criado con la gente autóctona. Y nosotros hemos crecido pensando que somos parte de esa gente autóctona. Entonces es muy difícil que seamos racistas. O sea, yo cuando tenía 10 u 11 años, sí, yo sabía que era negro. Y mi compañero de colegio no lo era, sí, pero... O sea, era como decir, ya, sí, pero... Como que no lo asocias. No asocias un racismo, ¿sabes? Total. Eso ha ido... Es verdad que como que luego cuando vas creciendo y vas como analizando todas las historias que tienen que ver con tu infancia, y dices, ostras, esto ha sido racismo. Claro, pero eso te digo. Total. En las otras razas no me puedo meter. O sea, como no soy de ellas y tampoco puedo dar mi opinión, pero tampoco me meto, ¿no? Pero yo en el caso de la nuestra, de los negros, yo por lo que veo es que... Es lo que digo. Tú has ido al colegio con gente de aquí. Con el 90% era de aquí. Tú también. Y habéis tenido... O sea, jugabais al fútbol, los reíais. Y habéis a los cumpleaños. Era una cosa muy normal. O sea, por eso te digo que es muy difícil que nosotros seamos racistas. Luego, según vas creciendo, te van llegando a tus oídos palabras y cosas que no te gustan escuchar. Y ahí es cuando ya eres mayor y es cuando ya dices, oye, tío, para ya. Por eso digo yo que estamos enfadados, mosqueados, todo eso, pero nunca racistas. Totalmente. Pero es verdad que hay un punto en el que yo sí que no estoy tan de acuerdo. O sea, pienso que de pequeña no hubo un momento en el que de repente era mayor y nunca había tenido ningún tipo de... No, 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 no. Sí, sí. Sí había recibido... Que yo en el colegio, o sea, en un recreo, me tenía que pegar con tres diferentes. Pero como que tú no asociabas en ese momento que tenía que ver quizás con ese tema, ¿no? Era como, pues nada, me tendrás manía, ¿no? Y luego vas creciendo y vas, pues, asociando los insultos y dices... Sí, la gente que iba conmigo al instituto, que éramos todos geniales. Eh, Adolfo, vamos a quedar tal cual y para arriba, para abajo. Y luego las clases que teníamos, pues a mí la religión no me iba, ¿no? Hacía que dábamos clases éticas. A mí, pues siempre uno de los temas que salían eran esos que... Que a mí me gustaba porque mi profesor se ponía como diciendo... Mira, este tío tiene bemoles, ¿no? Porque lo primero que soltaban todos, lo primero que soltaban todos, incluso los amigos, era eso. Dicen, no, es que venís aquí a quitarnos el trabajo. Esa es la primera frase que te sueltan. Y claro, yo ya tenía que saltar y decir, mira, esto es así, esto es así... Pero ese pensamiento también es el pensamiento y el argumento, digamos, fácil que tienen, ¿no? Claro, por eso mismo. Y el que también se apela ahora desde distintos partidos políticos. Como el de las payitas. Entonces, claro, al final lo que quieren hacer es esa separación de endogrupo y exogrupo, ¿no? De vosotros estáis aquí, aunque estéis en mi país, nosotros somos estos y nosotros estos. Sí, bueno. Sí, es lo que están consiguiendo. Bueno, en X parte de la población y en otra, ¿no? También. O sea, que yo también es lo que te digo, ¿eh? Que se está visibilizando muchísimo. Muchísimo, al final, porque siempre lo negativo es lo que llama la atención. Y también porque hay una realidad de que tenemos un problema social con todo lo que tenga que ver con el racismo y con la xenofobia. Pero también hay muchísimos movimientos, de hecho, donde yo estoy interviniendo, movimientos de personas muy concienciadas del problema. O sea, y te hablo de una organización que no es pequeña, ¿eh? Sí, pero no me quería meter en el otro tipo de racismo, quería del nuestro. O sea, para que me dices tu opinión. O sea, tú piensas, o sea, ya te da la mía, que yo pienso que no lo somos. ¿Tú piensas que sí? Me reitero, ¿eh? Considero que hay personas con prejuicios. Y personas que no tienen conocimiento de quizás de X prejuicios. Y yo creo que hay un punto en el que yo esté enfadada no implica que yo sea racista. Es lo que tú me decías, ¿no? Pero hay comentarios que ya no es de enfado, que ya roza el racismo. Ahí es donde yo quiero separar. Claro, a mí me hacen un comentario racista sobre mi persona y lo que te digo. Yo no me voy a volver racista, lo que hago es enfadarme, es ponerme de mala leche. Por eso te digo que estamos enfadados. Claro, entonces a lo mejor es que quizás no te he entendido bien. Yo pensaba que era en plan los momentos en los que, vale, puede ser que yo te responda, ¿no? Enfado de a lo mejor me dices, me preguntas, ¿tú te quemas en verano? Y yo te respondo con todo el escenario que llevo yo aguantando todos mis años y dices, jolín, es una pregunta. No, no, esta pregunta era por lo que iba, ¿no? Lo típico que nos dicen, es que me da cosa decir, autóctonos o españoles, me da cosa, ¿no? Pero decir, no, es que los negros también, vosotros también sois racistas. Y es cuando ya te quedas diciendo, me parece que no. Me parece que os estáis equivocando. Bueno, vamos a cambiar de tema. Es muy denso. Es muy denso, sí, 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 vamos a dejarlo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Esto que malo soy. ¿Te has sentido excluida alguna vez? En algún aspecto, tanto académico, social, como psicóloga, para que nos analices. Fíjate que lo que me ha pasado, yo cuando entré en la universidad, estamos hablando de 2020, tampoco me ha pasado muchísimo. Y de hecho, hasta este año es cuando he empezado a ver a gente negra en mi facultad. Entonces, claro, digamos que lo que me he sentido es poco apoyada, estar como en esos entornos más académicos y no ver a personas también que te sientas ahí apoyada o identificada. De hecho, un amigo me dijo que tenía un profesor guineano y yo pensé, jolín, me hubiese gustado un montón haberlo vivido porque es que de repente ver una referencia en una universidad dando clase y demás, es que no he visto a nadie. Y yo ya no solo profesores, o sea, compañeros. Entonces, he tenido experiencias en la universidad, algún comentario que me ha parecido bastante fuera de lugar con respecto a todo lo que tenga que ver con esta etnia. Bueno, pero bueno, lo que más echa en falta es eso. Y sobre todo, incluso lo noto en la profesión, falta gente racializada. Falta mucha gente racializada. Y es que no se puede intervenir con personas, por ejemplo, migrantes sin ninguna persona del equipo que no sepa lo que es haber vivido una situación migratoria. No sé, no sé. Entonces, eso es que me hace como sentirme un poco, no es exclusión, o sea, excluida, sino, jolín, me siento un poco sola en esto. Sí, sí. Ya sabéis, más profesores negros. Bueno, mi hermano es... Profesor de todo. Sí, bueno, sí, que mi hermano es profesor, pero él es profesor de, bueno, puede dar cualquier materia, ¿no? Da igual, o sea, es que hace falta verlo en donde sea. Sí, sí, él es especializado en música y es guau. Bueno, es un fanático. Ah, dale, el saludo ya me pasó. No, no le voy a decir nada porque me he regalado una guitarra hace no sé cuánto tiempo y... Y no la has usado. Está tolado, sí, la has tocado. ¿La has tocado? Digo, sí, para quitarle el polvo, ¿sabes? A ver por dónde vamos, que ya me he perdido. ¿Ves? Como tengo tantas preguntas, había una que se me había pasado en el ámbito penitenciario. En este caso, ¿te gustaría trabajar con reclusas? Sí, es una cosa que tengo, una asignatura pendiente que tengo, porque compañeras, o sea, en mi fundación también trabajo con mujeres reclusas. Lo que pasa es que es verdad que lo que sí que comentan, que es como una forma muy distinta de intervenir, porque, por ejemplo, los hombres tienden, ¿no? A primero tener la barrera, una vez la superas, pues eso ya es un arsenal y te cuento lo que tú quieras, ¿no? Pero las mujeres sí que no tienen ninguna... No tienen filtro. No tienen filtro, o sea, podemos hablar y te puedo contar mi vida entera en la tarde, pero de ahí a que vinculemos es otra cosa, ¿no? Entonces, claro. Entonces, ahí está las ganas que tengo yo de verme en eso y porque al final hay historias y no que es más fácil como de quizás poder simpatizar, no empatizar, simpatizar. Que, yo qué sé, como profesional no, pero sí como persona me gustaría, me gustaría probar, sí. Ahora, retomando, como me había saltado esta pregunta, vamos a retomar que venía enlazada con la pregunta del racismo, que no me gusta hablar de eso. Fíjate, se me ha ido de la cabeza. El racismo, digamos, por otro lado, ¿no? Me decías. Sí, 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 sí. Contestad, me he quedado. Hemos estado hablando y me he quedado. Ah, sí, sobre la salud mental. Ah, perdón. No, 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 no. Me he quedado también con un problema con pedir perdón constantemente, ¿eh? O sea, que normalizarlo. Es que va enlazado con el racismo de los negros, ¿no? ¿Qué opinas de nuestra salud mental? Yo, por lo menos, con mi punto de vista, yo lo admito, en serio, yo lo admito, yo estoy para allá, estoy un poco grillado, ¿sabes? No, 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 o sea, hay que aceptarse, ¿sabes? Yo, por lo menos, me acepto. ¿Qué opinas de eso? Es que venimos también desde... Primero, te voy a preguntar de los pocos que hayas visto en tus prácticas de los africanos. Y luego ya nos metemos con nuestra comunidad. De mis prácticas he visto muy pocos, muy pocos. Hablaré de dos, y he estado dos años, ¿eh? He visto mucha gente. O sea, que... ¿Los africanos que hayas podido ver? Que no sea de nuestro... ¿Con respecto a la salud mental? Sí. Bueno, no veía yo diferencia con los otros, ¿eh? Al final es verdad, me refiero con los otros, con las personas privadas de libertad. Al final es verdad que tendían también a... No, 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 pero ya no privadas de libertad, o sea, privadas de libertad, en general. O sea, ¿tú te refieres a cómo he visto yo, en general, a todas las personas negras? Claro, ah, bueno, pues eso es lo que te iba a responder yo previamente. O sea, yo considero que al final nos hemos como criado, ¿no? Corrígeme también si tú, no sé si lo has vivido, ese punto de, como somos negros, pues tenemos que aguantar y no sé qué, y no sé cuántos. Entonces, claro, ha habido como... Y también a nivel ya generacional, ¿no? Como que no ha habido como mucha reflexión de todo lo que han vivido. O sea, yo pienso ahora mismo en esa primera generación que vino a España, dejar todo atrás por un futuro mejor, etcétera. Y lo que se encontraron. Y lo que se encontraron, luego, pues de repente, pues han ido mejor o peor, ¿no? Pero esa sensación de llamar a tus familiares y quedarte con el vacío ahí de estoy aquí, pero yo querría estar ahí, ¿no? Y ese es estar triste y no relacionarlo con el motivo que es. Entonces, y también que no estamos nada acostumbrados, o sea, de repente, yo qué sé, te pregunto qué tal, lo primero que vas a decir es bien. Bien, estoy bien. Sí, a eso me refería. Ahora, en el ámbito de los hombres boobies. ¡Guau! No, no, sí, 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 ya. Y ahora te doy mi opinión. Pues ya es que... O sea, me pasa un poco como con las mujeres, se junta ya... No, es que luego te voy a preguntar con las mujeres. Y ser boobies. O sea, el caso es que yo creo que, al final, diría que hay un punto también de todo lo que... El rol este también que hay un poco establecido de proveer, etcétera, ¿no? Al final se te olvida, pues, pensar y apelar un poco. He estado marriarcal, pero... Hasta... Pero somos machistas. Claro. ¿Se me hace? Claro, claro. Hay un punto ahí, pues, ideas un poco machistas que, al final, pues... ¿Cuántas veces estás sentado tú a compartir cómo te sentías, no? O la presión que tú sentías en determinados momentos. O sea, al final es que esa cosa también te hace que no te preguntes tú cómo estás. Y vayas en automático, de repente, un día sueltes un grito y digas, ¿por qué he hecho esto? Y ni siquiera llegues a, ¿por qué lo has hecho? El otro día estuvo en uno de los programas, estuvo una invitada, Yare, que estuvimos hablando, no relativamente sobre la salud mental, pero sí tiene que ver... Que sí tiene que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Habló en el caso del hombre boobie apareado. Sabes que yo puedo ser uno de esos casos, ¿sabes? No, no es verdad, cuando contaba que cuando se iban a... Que cuando iban a Guinea, tal, pues... Él va, pues, a visitar a su familia y nadie se preocupa por lo que le ha pasado en lo que es en España o en el país que viva. Lo que ha tenido que tragar. O sea, de no tener dinero, no poder comer, no poder... O sea, pero da igual, pero reúne sus fuerzas y se va a Guinea. Pero él se lo come todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es lo que estás diciendo tú, que no lo abre con el resto de la gente. Da igual que sea en Guinea, que sea aquí en la calle. También es complicado, ¿no? De repente llegar a un entorno donde... No, 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 pero no es complicado, porque también puede pasar aquí. Yo puedo quedar con Mua Babioco, tranquilamente. Vamos a ir a tomar unos refrescos. Y vais a hablar de fútbol, de absolutamente lo que sea, de tiempo, de... Exacto. Pero, por ejemplo, yo quedo con mis amigas y lo primero que hacemos es preguntarnos cómo estamos. Y no porque seamos psicólogas ni nada, sino porque también es verdad que las mujeres tendemos más a hacer ese tipo de preguntas. Entonces, bueno. O sea, como a más apelar a lo emocional. Estoy yo en contacto con un chico que vive en Londres, a ver si viene aquí a que le entrevistemos. Y sí, es lo que está realizando en el Reino Unido. Están realizando charlas para hombres negros de más de 35 años de salud mental. ¡Guau! ¡Qué bueno! Y quiero implantarlo aquí. Por eso mismo quiero que me des una opinión. Yo, vamos, y además esa labor tiene que ser increíble. O sea, también es verdad que ahora mismo, ¿cuándo se ha empezado a hablar? O sea, me refiero a... El COVID fue lo que disparó el tema de la salud mental. Es muy reciente, ¿eh? O sea, que es verdad que podemos avanzar más, pero que también es verdad que poco a poco, ¿no? Claro, yo lo digo por eso, porque sin faltar el respeto... Estamos rompiendo como muchas barreras de golpe, ¿no? Sí, porque para las mujeres... O sea, que me voy a meter en un jardín. O sea, pero bueno, que para las mujeres ya hay... O sea, hay varios... Están casas de mujeres, o sea, hay psicólogas para maltratadas... Pero en cambio para el hombre, no. Claro, porque las situaciones de riesgo también es verdad que son distintas. No, 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 pero es que el hombre negro tiene mucho a su espalda. Claro, yo estuve viendo una de las charlas que me mandó y lo que contaba uno de los oponentes, además era un hombre mayor, podría tener, no sé, 60 años o más. Y es que lo escuchabas y decías, es que puede ser perfectamente mi vida. O sea, y el tío llegaba y decía, no, sí, yo vengo del trabajo, me han hecho esto en el trabajo, no voy a decir palabrotas, ¿no? Sí, han hecho la vida imposible. Sí, y he llegado y me he sentado... O sea, es que son cosas que deprimen, o sea, pueden llegar a estar... Bueno, que deprimen, no, pueden llegar a tener depresiones profundas y de ahí nunca se levantan. Y ni siquiera, incluso haber pasado una depresión y no haberlo tenido nada localizado. Y luego lo que dicen, que es a mí una cosa que me repatea, lo del bubi y el alcohol. Dicen, no, es que claro, es que es por el alcohol, ¿qué tal? Y dices, ¿cómo no va a ser con todo lo que llevo encima? Una situación que lidiar... Claro, es que al final el alcohol... Y es que encima estamos solos, porque es lo que dices tú, es lo que digo yo, no nos apoyamos, a mí me ocurre algo y me callo como una piedra, me lo trago yo, me lo como entero. Claro, pero está el punto de... tú ya sabes que haces eso, ¿y qué haces con ello? Es que no puedes hacer nada porque te lo estás comiendo tú. Me refiero, pero tú sabes que te tienes a callarte, o sea, ¿qué haces con eso? Es que a eso vamos, que no tenemos que callarnos, tenemos que hacer... Pero que no se quede caro, que no se quede solo en la narrativa, ahí está el punto y es muy importante también, yo también lo pienso, que hayan entornos donde podáis hablar y sentiros seguros y quejaros de todo, absolutamente. Pero para eso también tenéis que empezar a preguntar por lo menos cuando digan qué tal, decir, pues hoy no estoy bien, o hoy pues estoy cansado, o cambiar el bien, eso es que yo siempre lo digo, en plan cuando voy a prisión y digo, ¿qué tal estás? Y me dicen bien, digo, no, otra cosa. O sea, porque es que realmente se viene la mayoría de las veces, está disfrazando otras cosas. Claro, es mentira, es porque de alguien, si es por decir algo que no quiero... Y ya más que nada... Bueno, también es por el miedo de que sepan tus problemas, supongo, pienso. Ya, totalmente, que hay veces que no lo quieres compartir, pero cuando no lo compartes absolutamente con nadie, absolutamente nada. Es que claro, lo estás viviendo tú solo y el diálogo que tú tienes contigo interno es muchísimo mayor y mucho más exigente del que puedes tener cuando lo verbalizas. Por eso es muy importante contar las cosas para dimensionarlas y darles, digamos, la importancia que realmente tienen, o por lo menos tener un feedback que te haga sentirte apoyado. Pues ahora, en el mundo boobie, en los hombres, chungos, yo soy el chungo, en las mujeres, cuéntame. Pues mira, por lo menos sí que es verdad que, al final, yo sí que encuentro que hay más puntos de, digamos, como de apoyo entre mujeres boobies, ¿no? Yo que sé, cuando se hace el chungue, el pulgador, el pulgador, cuando, o sea, hay como... No, no digas esa palabra, aquí está vetada. Como te escuches, si te llega ahí la presidenta de la SCB, te corta las manos. ¿Por? Se llama Topará, Pará. Vale, vale. Bueno, y si te pide a él iría a Seracín Bielo, también te canea. ¿Sí? Sí. Bueno, yo... ¿Cómo se llama? No lo voy a decir, yo lo que... Yo, al final, pues eso, es matemarcal. Yo, lo que me han enseñado en mi casa, ¿no? Tú sabes a lo que me refería, pues con eso ya vamos, con todo. El caso es que, al final, pues yo veo, pues en nacimientos de beso, en otro tipo de eventos, ¿no? Siempre como que las mujeres están reunidas y ahí se dan como distintos consejos y demás. Aún así, aún así, queda muchísima conversación que no se da, ¿eh? Porque las personas, o sea, las madres, por ejemplo, yo lo que he visto también en sesiones y demás, es que tú, como madre, hay una pérdida de identidad, ¿no? Porque de repente eres madre de, ¿vale? O sea, la gente se olvida totalmente de todo lo que eras antes de ser madre. No, como madre de. Es decir, yo qué sé, no sé si has visto, has tenido una hermana que ha tenido un hijo reciente y de repente tú, cuando preguntas a tu hermana, preguntas por su hijo. O sea, se te olvida muchísimo ella, ¿no? O ella como individuo, te quiero decir. Es un proceso que ocurre de, o sea, la percepción de las madres, o sea, hay un punto en el que sienten que su vida gira en torno a, pues, haber tenido un hijo y a todo lo que había antes, como que se deja un poco de lado, pues, por obviedades. Pero también, ¿qué pasa? Que ese niño va creciendo, ¿no? Y de repente se va de casa. Y toda tu, digamos, tu ocio, identidad, etcétera, giraba en ser madre. Se va de casa y dónde está. Pero bueno, pero eso ya es diferente, ¿no? Eso, joder, es ley de vida. O sea, a lo mejor es que os apegáis demasiado. Bueno, o sea, yo no considero que sea ley de... O sea, te quiero decir, es ley de vida, pero que sea ley de vida no significa que a mí no me pueda afectar o no me pueda doler, ¿eh? O sea... Bueno, te podrá doler a lo mejor. Bueno, tendréis un... Es decir, ¿cómo decirme si me tremen en un barrizal? O sea, que podréis tener más apego porque lo habéis llevado dentro, evidentemente, ¿no? Pero que... No sé, que sobreprotectoras. No sé. No va por la parte de que el hijo se vaya de casa, va por la parte de la gentilidad de la madre. Sí, sí, sí. Se aparece cuando la penitencia. No, 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 no desaparece. O sea, yo no veo que desaparezca. O sea, es que no sé quién, Paquita, sí, la mamá de Tommy, sí, Tommy, que se ha metido ahora al fútbol, que le va a vivir, que no sé qué, no sé cuánto, que ya la madre desapareció por completo. O sea, y tu vida se acaba y es la vida de tus hijos. ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo están tus hijos? Esos niños van creciendo, se van y sigue siendo... La madre de... Exacto. La madre de... Es que eso yo no... Yo es que eso no... ¿Qué queda de Pilar? Ya no hablamos de Pilar. Es que a mí eso no me ha pasado. Es que a mí no me ha... No, a mí no, no. ¿A ti no te ha pasado? No. O sea, no sé si eres padre o... Sí. Claro. ¿Y tú cuando has sido...? Cuando era pequeño, o sea, cuando era niño yo no recuerdo eso. Con mis padres, o sea, a lo mejor... ¿No recuerdo que a lo mejor a tu madre no se referían, o sea, a ella como madre de...? No. ¿No? Es que a lo mejor mis padres eran muy raros, eh, para eso, pero... Y muy afortunados también. Sí, 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 por eso te digo, porque a mí es que eso me suena... No, pues yo ya te digo que ocurre mucho, tampoco es verdad, pues hay casos individuales que no tienen por qué ser así, ¿no? Pero de forma general, lo que veo mucho de las madres es ese punto de... Jolines, es que hay un punto en el que yo dejo de... O sea, pierdo mi identidad y cuando se da mi hijo yo ya pienso, Jolines, que ya me acostumbraba a ser madre de... Y ya he perdido como esa parte mía de ahora quién soy, ¿no? En el mejor de los casos, a los 18 años, ¿no? Pero... Claro, es que eso a mí me suena al español antiguo, como... Juan, el de la Paqui, o no sé quién, el de la María... Bueno, en ese caso era solo madre, ¿sabes? O sea, imagínate que decían... ¿Quién? Juan, sí, Juan el de la María y luego Francisco el de la... Bueno, eso también se daba en los pueblos. Sí, lo de tú de quién eres. Sí. Sí, pero estamos en el punto ese de... Un poco lo que también decía él. O sea, al final es que se pierde, se va perdiendo un poco la identidad. Que a lo mejor a esos has tenido la suerte de no haberlo vivido, la verdad. No, no, no. O a lo mejor lo he vivido y no me he dado cuenta, ¿no? Pero que yo con mis padres nunca... Y pasa muy... O sea, claro, a lo mejor... Claro, cuando se referían ellos a sus amigos era por su nombre. Pero es que yo no hablo de... No, no, no. Incluso de, como estabas diciendo tú, de la madre de Moabavioco o la madre de Adolfo. No, no. A lo mejor lo dirían para especificar, pero siempre... Yo, por lo que recuerdo siempre... Y las conversaciones entre... Bueno, luego ya entre ellos a lo mejor... Y las conversaciones cómo son. O sea, no tendrán que ver... También es verdad que un hijo al final es verdad que termina siendo como un porcentaje muy alto de tu vida y terminas hablando de él porque es lo que toca. Pero las conversaciones ya no es acerca de, pues, por ejemplo, tú cómo estás. Es como, y el niño que me han contado no sé qué, y esto del niño, y esto y tal, y tal, y tal. Ah, bueno, eso sí me ha pasado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú al final, y tú, tú desapareces. Es que es un proceso que es como muy sibilino. O sea, de repente tú lo normalizas. Pero es lo que tú me estabas hablando. A lo mejor has tenido un día muy, muy, muy difícil que has tenido, yo que sé, a lo mejor, yo que sé, has perdido dinero, lo que sea. Y te encuentras con un compañero y su padre, un compañero de tu hijo y de su padre, y es como, vamos a hablar de esto. Y en ningún momento has tocado el, jolines, es un día en el que no estoy bien y a mí no me apetece hablar de eso. Es un poco ese punto, ¿no? Que no solo digo que... Claro, pero ya hablando de su mental, lo suyo sería hablarlo, porque es lo que estamos diciendo, que todo no lo comemos para adentro. Por lo menos los tíos, y yo soy uno de los que lo hace, ¿sabes? O sea, yo me incluyo, ¿sabes? Y es un poco lo que yo también quiero, pues eso, apelar un poco a poder tener conversaciones y a dejar el solo, ¿qué tal estás? Y a lo mejor que te digas, bien, y digas tú, y ahora es cuando me dices, ¿qué tal estás? Bien, 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 bien fastidiado por no decir un taco. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, está, ¿no? Salud mental. Si es que hemos hablado de todo, prácticamente, vamos a seguir dándole al ámbito de los bubis. ¿Qué tal te ves con las tradiciones? Bueno, tema para mí muy complejo, porque yo he decidido fragmentarme totalmente en el sentido de una cosa es pilar, bueno, ribétaso, y otra cosa es pilar profesional, que tendrá que ser pragmática en lo que tú quieras, ¿no? Pero al final hay una tradición mía que a mí me llena mucho, que yo tengo muy presente diaria, y que además incluso soy muy recelosa compartiendo, ¿eh? O sea, que con mis entornos, bueno, mi entorno de amigas, gracias a Dios, es como que han tenido siempre como intención, pues eso, han venido mucho aquí a la asociación, han visto, han venido al día de visila, tal, han tenido como mucha conciencia, pero aún así es como, esto es muy mío, no me apetece compartirlo tanto. Entonces, bueno, para mí digo que es difícil, porque siento como que hay un punto de Hannah Montana, ¿no? De ahora me quito la peluca y de repente estoy aquí, pero al final es verdad que lo tengo como muy presente y el cuidarlo tanto también me hace, pues, que al final sea muy mío y muy personal. Paradoja. ¿Por qué? Como psicóloga. Exacto, ahí está el punto. Como psicóloga. ¿Qué podrías decir que te choca de la cultura con tu trabajo? Porque habrá algunas cosas que digas, pues, esto no es así. Claro, es que yo que te digo, que como llegó un punto en el que todo era incoherencia, disocié. Y dije, pues aquí, dije, pues aquí está una y aquí está otra. Me refiero a, es que yo, al final, yo iba a un examen y yo tenía que entrar con el pie derecho. Y entonces, claro, tenía una serie de rituales en cada examen y era como, pero una persona que se está examinando de pensamientos mágicos que no debería, está de repente, pues eso, con el pie derecho, hablando con su papá, etc. Y claro, había pues un punto en el que yo eso no lo voy a dejar porque yo sé que si no, a lo mejor suspendo, pero claro. Sí, 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 que dicen, estoy aquí, a ver si me entra la movida, pero, Bocula, ayúdame a sacar el examen. Por eso te digo. Claro, entonces ya llegó un punto en el que dije, me da igual, yo. Así me saca la carrera, ¿eh? Sí, por eso te digo. O sea, que estás muy metida en el tema cultural, Bugui. Bueno, también es verdad que como diga que no, sabemos lo que te espera. Sí, sabes lo que te espera, sabes lo que te espera. Pero bueno, yo, en verdad, es que también es muy complicado teniendo, ya no solo mi padre, ¿no? También teniendo la madre que tengo, que está constantemente como recordándote lo que tiene que ser con la cultura. Y aparte yo también, como que he querido, o sea, tengo muchísimo miedo de ese punto de, y cuando vosotros no estéis, ¿qué paso yo? ¿Sabes? O sea, que es lo que yo puedo... Ese es el miedo que tienes tú. ¿Sí? Sí, pero es que ese es el miedo que tenemos nosotros. Que yo soy más mayor. ¿Que tienes el miedo de que no sé qué voy a pasar en la siguiente generación? No, no, no. Cuando se vaya lo de la generación de antes, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Si vosotros estáis pensando eso, madre mía. No, yo creo que de hecho solo lo pienso yo, ¿eh? O sea, pocos... No lo creas, eh. O sea, he visto a pocos, o sea, me refiero de mi entorno, he visto... ¿Tú también? Sí, no, 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 claro, es que... Pues me alegro muchísimo porque a mí, cuando yo verbalizaba esto con más amigos, además, bubis, se me quedaban como... Pues, no sé, ¿sabes? Se habrá perdido también de, digamos, la parte más centenaria y es como... Bueno, pero es que a mí me preocupa porque si se va perdiendo cada vez... Es que es eso, por eso lo digo. O sea, por ejemplo, mi sobrino ya llega a un punto en el que... Si no te llamas Cristiano Ronaldo, bueno, ahora ya no es Cristiano Ronaldo, si no te llamas Mbappé, no sirve para nada. Ya es una cosa de, bueno, ¿y esto qué estamos haciendo? ¿Para qué es? Y a lo mejor tienen 10 años y yo con 10 años tenía muchísimo conocimiento de por qué estamos haciendo esto y es preocupante. Yo, en eso te puedo decir, cuando tenía 10 años, yo y hacíamos cosas de estas, yo no tenía conocimiento, es como contamos en el capítulo anterior con Genaro. A mí me llegaban, me sentaban, tú toma esto, toma esto tal cual y como éramos niños no nos explicaban... No, pues eso, mi casa era toma esto por esto y porque es por esto y no puedes hacer eso. Yo, por ejemplo, mi madre mucho con el tema de a lo mejor me daba una merienda y si no me la comía y me la abro y a casa no podía tomármela porque no iba a poder tener hijos. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Eso ya no son cosas culturales. Bueno, pues ella, o sea, es algo cultural, o sea, ella me lo ha dicho desde la cultura, ¿eh? Y yo creo que es algo cultural. No, claro, yo digo como el otro día que estamos hablando del bocillo, pues el que, lo típico del pescado y el aceite de palma, que decían, ah, sí, ahora tienes que hacer esto. Y ahora coge a tu hermano porque como nosotros somos 5, estamos así en escala, ¿sabes? Y ahora cada uno, no sé qué, tenéis que pringar. O sea, lo que decía, que nosotros nos pegábamos a más que corríamos y todo por pringarnos con el aceite de palma por todos lados. Pero no dirías como el profesor. Claro, porque lo suyo es en las piernas y en los brazos. Bueno, nosotros acabábamos en todo el cuerpo. En papáos. Entonces ahí vamos aquí. ¡Ah! El careto ahí. O sea, me he ido, ya no sé de lo que estábamos preguntando, me he ido, Dios mío. ¿Han visto qué difícil soy? Y además, como yo también, a mí soy una persona que te sigo, porque yo también tengo esa forma de procesamiento, que si tú vas rápido, yo también, pues imagínate cómo vamos ahí en la autónoma. ¿Dónde nos habíamos quedado en lo cultural? En cómo me costaba, o sea, cómo llevaba yo, pues en mi momento Jana Montana. Momento Jana Montana. Me debía tener que buscar yo otro nombre de esos. Pues es lo que te digo, como lo tengo muy acuñado, muy cuidado, y no lo expreso tanto, tampoco he tenido como muchos inputs que me hagan preguntarme mucho acerca de lo que no quiero. Claro, a lo que iba, el otro día con Genaro, que estábamos hablando de eso, porque Genaro, el presidente de la asociación Maso Cuba, pues entiende mucho del tema, ¿no? Y nos contaba esto mismo, diciendo, es que vamos a desaparecer, porque como no lo remediemos y esto, claro, y es que te daba que pensar, y es que la solución sois vosotros. Nosotros ya estamos quemados, más que una moto un hippie, ¿sabes? Bueno, nos podéis llenar de información también. O sea, puede ser como un trabajo así mutuo. Pero qué información, pero si nosotros lo que tenemos que hacer ahora, por mi parte, es empaparnos de información porque no tenemos ni idea. O sea, yo, o sea, hay muchos de vosotros que sí que tenéis toda la idea, pero yo hablo por mí, es que no tengo ni idea. No estoy más perdido que... Del tema de la tradición, ¿tú crees? Yo, yo estoy perdidísimo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ese pensamiento de que estás perdidísimo lo ha dejado de hacer, que quieras todo rato absorber. Entonces, al final terminas sabiendo más de lo que tienes. ¿Por qué crees que estamos aquí? O sea, claro, esa cosa de, ay, no quiero perder esto, no quiero perder esto. Al final, de repente, te ves tú pudiendo hacer cosas que tú decías, pero si es que no lo sabía. Pero ese proceso... Y luego, lo que también me dice mi madre, al final, si algo está bien hecho de corazón, todo va a llegar. Entonces, yo también lo pienso. O sea, si al fin del proceso se puede ir perdiendo alguna cosa, alguna palabra que se tenía que haber dicho. Pero sí... Alguna palabra, sí, sí. Ya soy toda la que sé decir. Tú has muerto y ¿qué ha vuelto? Ya hay paro, ¿sabes? ¿Tú controlas? Bueno. Bueno. Te digo lo que debería de decir. Yo estoy esperando a tener mis clases intensivas, pero... Chica, pues aquí, los viernes por la tarde, dan clase. De las cinco hasta las siete de la tarde. Se supone que yo voy a hacer un experimento. Entonces, yo tengo que estar por ahora así. ¿Cómo experimento? De mi padre, cosas de mi padre, pues bueno. Ya le preguntaremos, ya le preguntaremos. Eso suena un poco... Yo me mantengo escuchando lo que puedo y ya cuando él me diga, ahora es la hora de querer, tienes que aprender. Pues yo me pondré a estudiar como si fuese una escritura masa, lo tengo muy claro. Porque yo también tengo como la cosa de que no se vaya eso. Además, mi casa se habla mucho pichi y eso me da mucha rabia. Mi casa ya es que ya no se habla ni pichi, ¿sabes? ¿No ya se habla español? No me digo pichi, yo tampoco controlo el pichi. Ostras, eso sí que es fuerte. Llega, estás hablando con un españolito, ahora salgo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo puedo entenderlo, ¿no? Después de haberlo escuchado todo el tiempo y puedo entenderlo, pero hablarlo, que salga de mí, es imposible. No, eso también es verdad. Y más cuando, sobre todo, has aprendido inglés. Sí. Cuando ya has aprendido inglés, ahí hay un punto en el que, buf, es complicado, es complicado. Además, mis padres han estado como muy... Hasta que no aprendas inglés, no vas a hablar pichi, porque si no vas a mezclar una cosa con la otra. Y entonces yo entiendo muy bien, pero ahora es verdad que a la hora de hablar yo, pues... No, y luego que hay algunas palabras que se me pierden. O sea, es que lo del pichi es que no es solo inglés, porque también tiene palabras portuguesas. Ya mezcla como... Sí, es que te quedas así como... ¿Eso es bien? Sí, sí. El pichi se adapta a lo que hablabas. Claro. Entonces, en línea y todo. Claro. ¿Qué crees que es un yomba? ¿Qué es el yomba? ¿Sabes lo que es, no? No. El yomba es... Cuando... El yomba, el yomba, el amante, el amante. Sí, no, no, no. Sí, el yomba es esa palabra. Amante, ¿no? ¿Y de dónde crees que viene? Es una palabra portuguesa. ¿No lo sabíais? No. Pues sí, claro. Sí, o sea... Sí. ¿Nunca has oído esa típica frase? Ah, no, está con su yomba. Ay, guay. No. ¿No? No, también es verdad que normalizar esa conversación de repente... Tú imaginarías que te están hablando en pichi y de repente te meten el yomba. Y me dicen, estáis con su yomba y dices, ostras. Bueno. Pues sí, pues sí, pues es una palabra, sí. Se mete de todo. Sí. Yo en pichi y en malabo, me dicen también cosas de pan, cosas de Mendoe, palabras públicas, también, o sea, es un poco de todo. No sabía yo que vivía tanto de eso. Pues ahora, ¿alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Hay una historia que escuché el año pasado, el día de la Virgen del Visila, que era... ¿Qué Virgen? Bueno, es que sé que hay una polémica. Bueno, la que ha armado. Es que la que ha armado, porque el año pasado ya me enteré de que había como un... Pero bueno, Visila. No pasa nada, Visila. No pasa nada. Nosotros intentamos... Me enteré yo el año pasado, porque claro, toda mi vida, pues eso, pues yo lo he tenido como... El año pasado me enteré que había como... Vamos a decir Visila, ¿no? Pues escuché como una historia que era de una mujer, que su hija... Es que ya no me acuerdo, ¿no? Como que iba al río... La de Guisepa. Sí. Esa historia me dejó como muy... Es que esa yo creo que... Muy triste. Muy triste. Yo creo que nos la han contado a todos los... A todos los niños. Pues yo la escuché el año pasado por primera vez. ¿Sí? No la había contado... Nunca vi mi madre. Mi madre se me ha contado muchas canciones. Por ejemplo, de hecho hay una que no la voy a cantar porque se me va fatal, pero yo tengo ganas de probar el tope. Y yo también. Porque mi madre no para de hablarme de eso. Y yo también. Yo también lo quiero probar. Digo, a ver si me quedo ciego de una vez. No, 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 no. Es que lo que me dice, cuando te veas eso te vas a quedar ciego, digo, pues a ver. Es que no para de hablarme de eso. Y además siempre me habla de todo lo malo que hace y lo bueno también que hace. Entonces es como, ostras, parece como muy adictivo y... Pues yo recuerdo cuando era pequeño, o sea, no sé, es que no te puedo decir la edad porque no sé, era pequeño. O sea, hasta qué cierta edad, a lo mejor hasta los 11 o 12 años. Yo es que recuerdo lo típico, que los fines de semana y tal, aquí pues los que estaban aquí, se juntaban en casa de alguien. Y yo siempre recuerdo eso, pues hacer el típico corro y los niños con las madres. Se ponían a cantar y a bailar. Sobre todo recuerdo que siempre cogían una botella y cogían con un tenedor o con un cuchillo y hacían el ritmo. Ay, guau. Sí. Y se ponían a cantar y a bailar y tal, la gente. Sí, pero eso ya se ha perdido. Eso es una cosa que yo no lo he vuelto a ver. Ya, se ha perdido. Es verdad, yo lo he visto una vez en mi vida y además ha sido justo con la desviación. O sea, o no sé si fue con la de Mario B, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de ir en verano con mi padre y nos sentamos como a la hora de comer y empezaron a contar cada una como las madres historias y cuentos. Mi padre me dijo que se hacía mucho, pero es que yo en mi casa no lo había visto. Mi madre de vez en cuando te cuenta alguna historia y demás. Pero todo ya muy... Es que era una cosa, o sea, lo que era fines de semana y cosas así o algún día festivo o cosas. Era lo normal, era una cosa normal. Estábamos todos los churumbeles que éramos todos 500 por ahí corriendo y saltando. No, no, no. Pero era, joder. Y luego siempre había el típico pique de las madres y los padres. ¿Por? Nos preguntaban a los niños de qué pueblo éramos. ¿Y por qué? No, no, era una... No, no, era su... Porque dependiendo de dónde dijeses, claro. Claro, no. Pero es que el 90% de los niños todos decíamos que éramos del pueblo de la madre. O sea, en mi caso, por ejemplo. No, 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 sí, es verdad. En mi caso... ¿Todo bien? Sí. Yo también lo digo siempre, el pueblo de mi madre. Pero bueno... No, no, no. Se tiene en cuenta el otro también. Sí, claro. Pero también éramos pequeños que no... ¿Sabes qué te decían? ¿Tú de qué pueblo eres? Exacto. De... En mi caso. Boca. Ah. Por ahí me preguntaron. ¿Tú de batete? Pues mi padre, ¿de batete o de gozoso? Y nosotros decíamos todos gozoso. Decían, no, no, no sé qué. Venían a los de tal o no, no sé qué. Y todos, siempre todos elegíamos el de la madre. Y los... Bueno, que a los padres no les sientaba mal, que se partían el culo. Ah, sí, sí. Yo, por ejemplo, también es verdad que, poniéndolo en los dos lados, mi madre sí que me ha hablado más de moca que mi padre. Entonces, de... Bueno. ¿Sí? Sí, claro. O sea, mi padre sí que es verdad que siempre me ha contado... Bueno, es que he metido en un berenjera ahora mismo yo sola. Bueno, el caso es que mi padre es verdad que ha sido como más contante en lo de la cultura bullying en general y alguna historia de la infancia, pero mi madre simplemente ha sido te cuento mi infancia, te cuento cómo iba yo y me levantaba a las seis de la mañana para ir a por agua, para hacer no sé qué, y luego me iba a clase y luego tenía que irme hasta donde la conchinchina porque no había luz y tenía que hacer los deberes debajo de tal, pero claro, me ponía a comer fruta y no hacía ningún deber y al día siguiente verás tú la que liaba. O sea, todo eso era cosas que me contaba mi madre, entonces yo ya me quedaba más con esa narrativa, ¿no? Y se iba perdiendo... Es que no me pasaba lo mismo. Claro, se iba perdiendo como... Sí, si la madre se era como más, te contaba más las tropenías. Las anécdotas y las cosas de... La mía, qué fuerte lo que me has contado. Entonces, claro, ahí está el punto. Yo creo que también en ese sentido... De todos modos, no sé si será tu caso, pero la mayoría de los casos que conozco, siempre... de nuestros padres, siempre suelen ser más mujeres que hombres. ¿En qué sentido? De hermanos, siempre son más hermanas que hermanos. Estamos empatados. ¿Sí? Pues en el caso de mi padre eran... de diez hermanos, tres chicos, me parece. Ah, te refieres no a los hijos, sino en general a mis tíos. Y luego de la familia de mi madre, que son ocho, eran seis chicas y dos chicos, ¿sabes? Por eso te digo y... No, hay más hombres, ¿eh? ¿Sí? O sea, por parte de madre, hay más hombres, pero por parte de padre, es verdad que hay más mujeres. Sí, vamos. Yo, o sea, los casos que he conocido, siempre eran mogollón de tías y pocos tíos. Hasta nuestra generación, que es donde rompimos el molde. Pues es que siempre me pasa lo mismo. ¿El qué? Que se me va el tiempo. Y siempre me quedo con preguntas por hacer. Ay, no pasa nada. Eso es muy bueno. Eso es que te gusta muchísimo la persona que tienes enfrente y has disfrutado mogollón. Siempre disfrutamos. Ya has visto, ya has visto. Yo me lo he pasado súper bien, está súper a gusto. Así que nada, pues para despedirnos, queremos que te promociones. Bueno, que me promocione a mí misma. Claro, ¿para qué crees que estás aquí? Pues no había pensado como nada de eso. No sé, o sea, no tengo ninguna pretensión de... ¿Cómo que no? Tienes que tener alguna, chica. Vén de té. Bueno, es que ahora mismo estoy pensando un poco más en hacer el máster. Y en algún momento, muy pronto, de hecho, planeo hacer alguna red social que ya toque un poco más estos temas que hemos hablado. Y también me has dado muchas ideas de, a lo mejor, tal alguna persona, un hombre también bubi, que hable de su experiencia. Entonces, nada, es un poquito lo que tengo pensado, pero... ¿Y estarías, si sale el proyecto de la salud mental de los hombres negros, más tres de 35 años, estarías dispuesta a apuntarse? A escuchar. No. Porque yo, ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando me lo has dicho, ha habido un punto en el que he pensado, Dios mío, no había escuchado nunca que alguien lo verbalizase. Entonces, es que ahí está el punto de que yo necesito, ya como persona, escuchar también qué inquietudes o qué cosas os preocupes. Y de ahí, pues, asesorar, sí, lo que pueda. Si es que para eso también estoy, ¿no? Pues tenemos otro mundo. Pues nada, nosotros ya nos despedimos, como siempre. Damos las gracias, muchísimas gracias a Pilar, Bielo, Caefa. ¿Tú, a Motó? Por todo. Por todo, Ibarri, lo que quieras. Damos las gracias, como al principio, a la ASCB, a Aérea TV, al Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Folabrada, a Moaba Bioko, nuestro dios en todo esto. Uy, que me lo cargo todo. Nuestro dios. ¿Cómo la vida? Nuestro dios, ¿por qué nos monta las luces, la imagen, el sonido, todo, realizador, todo, todo, todo? Con Nohori. Con Nohori, veis, ya sé una nueva. Y nada, que esperamos veros en el próximo programa. Bueno, antes de acabar, quiero recordaros. Tenéis que poneros en contacto con la ASCB para el Día de la Madre Visila, para que os unáis y que os pongáis en contacto para hacer el día, para que... ¿Cómo decirlo? Sí, es que además... ¿Cómo decirlo? No lo sé. Pero es que además... Sí, para que es un día de todos, que no solo de la asociación. Para que os unáis para hacer un evento que esté muy chulo. Recordaros, poneros en contacto con ellos también porque quieren retomar el Nish y el Mr. Visila y sería muy importante que os fueseis apuntando. Si queréis apuntar algo más. No. Me lo ha dejado loca. Es que ya veo que... Ya te he visto a ti y digo, no, no, no. Que eso, que os apuntéis, que queda poco tiempo para el Día de la Visila, que a ver si hacemos algo chulo, que sería lo suyo. ¿De acuerdo? Así que nada, despedidos. Muchas gracias, Pilar, por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo. Contaremos más veces. Me alegro. Pues nada, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias.